que es nuevo, que está sellado y que rompo los sillas perfecto, vamos a iniciar mirando de frente, hacemos la cabeza hacia atrás y empezamos así está bien? ahí está perfecto, ok, voy a entrar, ya estoy adentro voy a raspar las paredes de la nariz muy bien, voy del otro lado y voy a hacer lo mismo listo? y con eso terminamos ¿qué tal? ya ves un poco de molesto ay, ay, ay ¿o sí? ¿fue muy molesto? no, estoy vivido situaciones peores ¿cuántas pruebas lleva diabetes? i know you somewhere out there somewhere far away ¡Suscríbete al canal!